hola amigos espero que estén muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo es un vídeo donde les voy a enseñar a hacer unos hermosos aretes de cristal son muy fáciles de hacer y para mis amigas o amigos que hacen bisutería es una buena forma de hacer un emprendimiento fácil este con materiales muy económicos y estén muy rentables que se venden muy bien o también puede ser para ello para ustedes mismos o para regalar un bonito que sé que entonces sin más preámbulos comenzamos bueno los materiales que vamos a necesitar para hacer estos aretes son los siguientes primero vamos a utilizar este hilo que éste es un hilo de nylon de 025 de este nylon vamos a utilizar 30 centímetros aproximadamente si pueden mejor utilicen 40 porque yo siempre utilizo un poquito más es mejor que les sobre y no que les falte también vamos a utilizar una aguja que es una aguja para trabajar con este tipo de hilo en este caso esta aguja es la número 12 y éste les voy a dar un tip para poder este ingresar el nylon en la aguja en caso de que no sea el tamaño o sea no le entre porque a lo mejor el nylon sea muy grande para el tipo de aguja porque no consiguen un nylon más finito como me pasó a mí o no consiguen una aguja más que tenga el orificio de aquí más grueso entonces ustedes lo que van a hacer es con una pinza de punta plana ustedes le van a aplanar la punta del del nylon de esta manera lo aplanar así y así entonces va a poder pasar a través de la del orificio de la aguja porque estos orificios estas agujitas como son especiales para trabajar con miyuki para trabajar como esta silla son bien finitas entonces para que les pase mejor les doy de ese tipo también vamos a utilizar en este caso vamos a usar este tipo de cristal este un cristal checo es de 4 milímetros de este cristal vamos a utilizar 10 10 piezas 10 cristales 5 para cada arete también vamos a usar estos balines que son balines de 4 milímetros y son balines de acero inoxidable plateado y vamos a usar también dos bases para arete de esta forma que son este pueden ser planos o pueden hacer así o a la vida y vamos a utilizar las mostacillas estas son plateadas del número 11 entonces vamos a comenzar a bueno también es disculpe vamos a utilizar esta pega que es la b6 mil para poder pegar la florecita en la base de arete vamos a utilizar este encendedor la pinza de punta plana y nuestra tijera entonces lo primero que van a hacer es que van a ennebrar el nylon en la aguja luego de que lo tengan así no lo van a doblar todo como si fuera a coser sino a dejar una puntita aquí y el resto del nylon luego van a tomar cinco cristales del número 4 que les había comentado y una vez que los tengan aquí lo van a meter en la aguja lo van a llevar hasta el final del nylon cuando lleguen al final entonces lo van a tomar de esta manera y van a hacer un nudo nos van a anudar así de esta forma van a hacer un nudo lo van a hacer un poquito vamos a hacer dos nudos si les va a quedar así más o menos y luego aquí le terminan de cerrar el nudo de esta forma y este va a hacer otro nudo más para que quede mucho más seguro entonces luego les va a quedar un exceso aquí este exceso lo pueden cortar lo cortan así de esta manera y luego van a tomar la aguja ustedes vieron por donde terminó aquí entonces van a pasar la aguja por el cristal que sigue el siguiente cristal luego van a jalar un poquito para meter o terminar de meter el hilo luego que estén aquí entonces van a comenzar a introducir los las mostacillas plateadas vamos a introducir primero la primera mostacilla en el en esta primero en el primer este cristal de qué manera que les quede así y lo vamos a repetir en todas las en todos los espacios que hay entre cada cristal vamos a introducir una mostacilla plateada de esta manera toma la mostacilla como ven aquí y la van a pasar por el cristal que viene el siguiente van a meter la aguja allí y de esa manera queda en este en este orificio eso lo vamos a hacer por todos los lados como les digo vamos a para que no nos quede ningún espacio sin el cristal sin la mostacilla pero si les está gustando este vídeo por favor ya saben suscríbase a mi canal este canal que se llama pero y su teoría y variedades aquí nosotros hacemos muchas bisuterías con piedras naturales también con cristales enseñamos muchas cosas muchas que puedes hacer tú para emprender y este no se pierdan suscríbase al canal porque próximamente voy a hacer la pulsera que es el imán del dinero una pulsera compuesta con muchas piedras con varias piedras que son principalmente potenciales para poder atraer riqueza a tu vida entonces si están suscritos por favor le dan a la campanita para que les notifique youtube de todas las dos vídeos que yo suba y de esa manera puedan verlos y bueno luego éste les quedaría de así la florecita entonces como ustedes ven les falta del centro entonces en el centro le vamos a poner una un balín que es el balín de acero del cual les mencioné entonces van a bajar cuando lleguen aquí ustedes van a ver que justamente al frente les tocaría este está este cristal con ésta con estas dos mostacillas entonces ustedes meten por allí la aguja de manera que cuando jalen les quede así luego van a seguir y van a seguir pasando la aguja por los siguientes cristales para que quede bien fija así lo vamos a hacer vamos a seguir pasando la vamos a pasar por las siguientes si se les dificulta pasar alguna pueden utilizar una pinza pueden ayudarse con una pinza para pasar luego de aquí nos volvemos a meter por por el que el balín y nos vamos a ir hacia este lado lograr sujetar lo mejor eso sería todo ya si tenemos terminada nuestra florecita y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar vamos a tratar de pasar la aguja por otro de los cristales o de las mostacillas perdón y luego por los cristales para de esa manera bueno vamos a dejarlo hasta aquí y aquí vamos a meterlo entre entre la mostacilla y el cristal y vamos a jalar de manera que nos quede así así nos quedaría nuestra florecita veo que ya terminamos de este ajustarla bien de dejarla bien fija ustedes pueden seguir pasándola si quieren más veces para que les quede más bien pero cortamos y ya quiero el encendedor lo vamos a utilizar para quemar esas puntitas que nos quedan de este lado y la que nos quedó aquí ok entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar esta flor la vamos a pegar al al terminal o a la base de la base del arete y para eso vamos a utilizar la pega que les comenté esta pega es muy buena para pisutería también hay una que es mucho mejor todavía que es la 7000 que es este mucho más potente para también les sugiero que tengan un palillo de dientes porque él les va a ayudar a a poder este colocar la pega y aquí en la base sobre todo tienen que ponerla alrededor también en el interior le ponen un poquito pero sobre todo alrededor de la base luego de esto entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a pegar aquí como ven vamos a pegar la flor sobre esta pega es muy buena pero no es de secado inmediato así que tienen que dejarla durante 24 horas secar o yo les diría que toda la noche si pueden y ya al día siguiente va a estar perfecto para los terminales tenemos para también es importante que compren estas bases citas que son los terminales que va a llevar el el arete en la parte de atrás entonces bueno este eso sería todo y yo he hecho otros modelos como esto que tengo aquí ya se lo voy a mostrar en otros tonos otro color que también son muy es muy bonito y así finalmente queda el arete ya cuando está seco lo pueden hacer así lo pueden poner de este color aquí tienen el terminal y este es un regalo muy lindo es un accesorio muy bonito pueden hacer si ustedes quieren que hagamos el anillo también que hagamos el el este el colgante me dicen por favor en los comentarios con mucho gusto lo hacemos espero que les haya gustado este vídeo si fue así dale dedito arriba suscríbete al canal este para que sigamos creciendo como familia y yo siga haciendo estos lindos vídeos los quiero mucho mucha suerte y muchos éxitos bye